Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver cómo cambiar el puente a una guitarra acústica o eléctrica. Vamos a cambiar un puente que esté defectuoso o que se nos haya despegado. No se puede cambiar un puente porque sí. Si está bien pegado nos costaría un montón. Así que en esta guitarra concreta, que es una guitarra acústica, no sé si se verá. Voy a coger un destornillador. Veis que puedo meter bastante. No sé si llegará a apreciarse bien el hueco que hay. Pero bueno, me creéis y lo vamos a hacer. Hay veces que asalta el puente y seguiremos los pasos cuando asalta el puente a partir de un determinado momento. Este lo que pasa es que cuando le ponen las cuerdas y esto es el puente, pues ha cedido hacia arriba y se veía un hueco muy grande. Entonces vamos a terminar de despegarlo nosotros bien para que no salte y se lleve la madera. Para evitar que salte vamos a seguir un pequeño ritual. El ritual es sencillo. Es coger el cúter y hacer marcar lo que es el marco del puente. Por aquí, 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 por aquí y además penetrando bien para que cuando esto luego le pasemos el cúter por debajo para ir cortando los trozos de madera que todavía estén ensamblados bien con el pegamento para poder despegarlo bien. ¿Por qué? Porque si esperamos a que salte, se puede llevar, al tirar hacia aquí, se puede llevar las maderas. Ojo, consejo, esta es una guitarra electroacústica. Eso quiere decir que aquí tiene un puente. No paséis el cúter, no vayáis a cortar el cable de la pastilla. ¿Vale? Voy a preparar un poco y ahora os sigo mostrando. Bueno, hemos bajado un poquito la cámara para que se pueda ver un poquito mejor. Hemos dicho que tenía pastilla. Pues la pastilla la vamos a sacar. ¿Veis? Aquí está la pastilla antes de hacer nada. La voy a sacar por arriba porque si la meto para abajo para que no se doble. Las guitarras que no son electroacústicas o no se pueden amplificar, que no son españolas, no hace falta. Quitamos la pastilla y ahora, como os he dicho, pues con el cúter lo que voy a tener que hacer, con mucho cuidado y muy despacito, voy a tener que seguir el contorno del puente. Primero despacito, como si estuviéramos calcando un dibujo y luego voy penetrando cada vez más el cúter para que cuando yo luego, pase el cúter, ¿veis? Lo voy a sacar un poquito así, para que yo el cúter pase haciendo esto, cortando las pequeñas incrustaciones que quede el puente con la madera, pues no me lleve parte de la madera de la tapa. Entonces, al hacerle el surco, ya lo tenemos acotado ahí y cuando yo pase el cúter por ahí, ya al tenerlo cortado, no se me va a venir la madera. Entonces, lo voy a hacer despacito y luego ya muestro el siguiente paso. Según vayamos pasando cada vez más fuerte, tenemos que prestar atención, sobre todo, a la parte de aquí, porque lo que se ha levantado es la parte de atrás y tenemos que prestar atención a la parte de aquí y hacer bien el surco, para que no se nos vaya, ¿eh? Apretamos cada vez más, cada vez más, cada vez más y poquito a poco, pues vamos viendo con el cúter, los sitios, haciendo eso, todo eso que va crujiendo, ¿vale? Hasta que logremos pasar, cuidado con las manos, hacerlo muy despacito y con mucho cuidado. Seguimos y os voy mostrando. Metemos el cúter, vamos moviéndolo poquito a poco, va crujiendo la madera, con cuidadito. Veis, aquí, ha salido ya por esta parte de aquí y ya, pues vamos, no hay que forzarlo, hay que ir poquito a poco, que salga, que salga solo. ¿Veis como ha logrado salir? Pues así, así con todo lo demás. Así, esos pequeños crujidos que no nos den miedo, porque lo que estamos haciendo es quitar el pegamento. Así, ya parece que va a salir, y, ¿veis? Lo hemos quitado. Se ve lo mal pegado que estaba, porque habían echado unos chorritos, esas marcas es el pegamento que se ha quedado. Estos son los poquitos que se ha llevado la madera. Vamos a mostrar. Lo que es el puente en sí. Ahora, lo que tenemos que hacer es lijar toda esta parte, bien, para quitar el barniz. Se nota donde está el cajeado que hemos hecho antes. ¿Veis? Perfectamente. Pues ahora tengo que lijar con mucho cuidado toda esa parte para que asiente bien el puente. ¿Vale? Hay que lijar. Ahora, hay que limpiar toda esta parte de aquí, quitarle todas estas incrustaciones, que con el mismo cúter se puede quitar. Vuelvo a insistir, mucho cuidado con los dedos. ¿Vale? Todas esas pegaciones, esos pegotes de pegamento que había y que se ha llevado a parte de la madera, eso hay que quitarlo. Luego hay que lijar esta parte para que el pegamento agarre bien. Y hay que lijar sobre todo la parte de la tapa para que agarre y quitar el barniz que tenga, porque es lo que ha producido. Pero, si le volvemos a prestar atención, veremos parte de madera que se nota que está muy mate y parte que hay barniz. En el barniz no ha agarrado, no ha agarrado. Entonces, lo vuelvo a mostrar. Vemos esta parte más mate no ha agarrado, pero aquí vemos brillante. Esto es barniz, eso lo tenían que haber lijado antes de haberlo puesto para que agarrara bien. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Con mucho cuidado, volvemos a delimitar bien el surco para que no nos pasemos a la parte de la madera que no vamos a hacer. Y nada, luego se le echa el pegamento, se pone el puente, se le pone presión y se le deja dos días. Cola de madera, importante. Ahora sigo mostrando. Vamos con lo fácil primero. Ya he quitado casi todos los pegotones que había aquí. Se nos sigue quedando el pegamento. Pues ahora lo que tenemos que hacer es lijar. Primero hemos quitado lo gordo, lo grueso. Y ahora con una lija, pues esto es más como que sea de madera. Pues lijamos. Hay que quitarlo. Si tuviéramos, nos podemos apoyar en la mesa o lo que sea, lo estoy haciendo así con la mano estada para que veáis que simplemente hay que lijarse. Hasta comernos toda la parte y que no se vea nada. Me quedo con esto y ahora os muestro el resultado. Bueno, pues ya hemos lijado bien la parte. Vale, aunque se quede alguna mancha, no pasa nada. Pero ya no está lo que estaba antes. Todas las estas de pegamento. Al dejarlo ahora anulado va a hacer que el pegamento se agarre mejor. Y ahora nos toca empezar con esta parte. Con esta parte hay que tener un cuidado un poquito más especial porque como se te vaya lijando ya te metes en la madera y se va a ver y va a quedar feo. Es lo único que hay que prestar atención. Hay que lijar bien esta parte, esta, poner pegamento y ya está. Cola de madera. Seguimos mirando procesos. Bueno, ya hemos lijado la parte de abajo. Lo voy a mostrar. Veis, antes se veía brillante por algunas partes, por algunas zonas. Ahora no. Ahora se ve todo lo que está comido. Hay partes que están más comidas que otras. Eso es cuando esto ha salido lo que se ha llevado. Las incrustaciones que quedaron aquí. Pero bueno, ahora ya se ve que la zona está bien lijada. Ahora, cuando yo pongo la figura, es importante que no baile. ¿Veis? No se oye ningún clic, 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 clic. Porque está bien recta y bien asentada. Si hiciera clic, clic es que hay algún montículo y no va a asentar bien. Entonces eso es importante. Que la pieza que vamos a pegar asiente perfectamente sobre la otra. Que al moverlo no notemos que hace algo así. ¿Veis? Eso nos indicaría que no lo hemos hecho bien. Que no está bien lijado. Tendríamos que buscar esto ahora. Por mucho que lo mueva yo, no se mueve. No se mueve, no se escucha. ¿Vale? Bien, os voy a enseñar cómo queda puesto. Igual se puede ver algún... Todavía no está pegado, entonces podría haber algún hueco. Pero queda bastante curiosito. ¿Bien? Bueno, pues ahora, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría limpiar bien las dos piezas. Con un trapo húmedo. No se limpia con agua porque si no el pegamento no agarra. O hay que esperar luego a que se seque perfectamente. Utilizar cola blanca. Cola blanca para madera. Que nadie utilice la cola blanca es colar. Cola blanca para madera. Especial para madera. Aunque ponga cola rápida. No se si luego se verá al revés. Porque los tengo puesto el efecto al revés. Aunque ponga cola rápida. Lo vamos a dejar dos días. Dos días para que asiente bien. Cristalice bien y agarre bien. ¿Vale? Le vamos a echar cola sin miseria. Vamos a mirar. Voy a limpiarlo primero. Y ahora sigo con el vídeo. Ya lo he limpiado bien. Vamos a echar cola. Vamos a utilizar los pivotitos de las cuerdas. Para que no se nos mueva. Para sujetarlo. Y se va a echar cola de manera uniforme. Por toda la pieza. Nada de... Esta vez nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho esta gente. Que ha echado un poquitito. Ha echado una forma. No, nosotros la vamos a extender. Y vamos a prestarle atención a como lo extendemos. ¿Vale? Para que no se haga muy largo. Le doy el... Como veis. He echado cola sin miseria. Se puede extender con cualquier tipo de herramienta. Con palillos. Aunque me haya pasado... Aunque me haya pasado... No pasa nada. Esto es solo cola. Y si no le dejo secar... Pues se puede limpiar... Bien. ¿Vale? Y todo el sobrante... Cuando nosotros pongamos la pieza... Y rebose... Nos va a indicar... Que toda la parte va a tener... Cola. Toda la parte va a estar... Bien pegada. ¿Vale? Lo único... Pues que... Es un poco más engorroso... A la hora de limpiarlo. Pero como lo tenemos prisa... Lo vamos a hacer bien. Ahora... Pondríamos la pieza. La buscaríamos... Colocamos los pivotes... Y empezamos a... A limpiar... El sobrante. Colocamos el pivote... Que ahora... A ver... Con tanto... Padeo... A ver... Se le pilló... Aquí está. Colocando eso... Colocando los dos... Ya... No se me va a ir. Y ahora lo único que tengo que hacer es... Limpiar... Y limpiar... Y limpiar... Y limpiar... Y limpiar... Y limpiar... Y volver a limpiar... Y volver a limpiar... Hasta que... Ya no sobresalga... Y le pondría... Si tenemos... Si tenemos... Gatos... Aquí lo llamamos gatos... Son sargentos... Se le puede poner... Con unas tablas de maderas aquí... Y bien pillados aquí... Para que apriete bien... Y si no... Con peso... Con una enciclopedia... O varios libros... O algo que pese... Que asiente bien... Y así se nos quedará... Así que... Yo de momento no voy a mostrar nada más... Porque no voy a enseñar... Como limpio el pegamento... El siguiente paso... Pues será... Cuando se enseñe... Que ya esté terminado... Supongo que llevaré otra camiseta... Barba... Yo no sé... Me haré viejo... Y nada... Pues nada... A ver si... Si he agarrado bien... Y... Y hacemos el vídeo bonito... ¡Gracias! ¡Gracias!